Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal, Joaquín Fermé y Let's Play, gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y como no agradecer a todas aquellas personas que se han suscrito al canal. Bueno, como veis en Patia tenemos otro nuevo capítulo de The Last of Us, ¿vale? Juegazo que tengo que terminar sí o sí, vamos allá. Bueno, ya hemos dejado el anterior capítulo aquí en esta instancia después de haber escapado de esos maquiavélicos mercenarios que se estaban cargando a diestro y a siniestro, pues hemos conseguido salvarnos tanto a Eli como a nosotros y nos encontramos con esta pareja. Son dos hermanos y bueno, tenemos que investigar un poquito por aquí a ver qué nos dan, ¿no? Aquí tenemos que ir hacia un puente, ¿vale? Tenemos que ir hacia ahí, hasta ese puente para poder salir de este sitio. A ver si llegamos a donde están las luciérnagas. Así que vamos a investigar porque tenemos muy poca munición y necesitamos mucha munición. Nada más que tenemos ahí un pedazo de barra de hierro. Una tubería. Pero vamos, tenemos ocho cartuchos. Y a ver qué tenemos aquí. Siete de fusil. Arco cero. Vale. Bueno, pero vamos a coger esta. Y vamos a coger la pipa que tiene por lo menos diez. Eso es. Por aquí. Espera, déjame ver un poquito por acá a ver si hay algo, tío. Ah, como se ve. Es una bestiada como se ve, tío. Venga, coge ahí. Eso es. Una máquina. Vale, por aquí nada, nada, nada. Está cerrado. No hay nada más. Pues no hay nada más. Vámonos. Vale, para ahí no podemos ir. Pues hacia abajo. Estoy un poquillo atascadito, ¿sabes? Medio griposo. A ver, ¿dónde nos lleva aquí el colega? Vale, hay que ir agachados. Quieto. No te lances, no te lances, tío. Vale. Acabemos con ellos en silencio. Vale. Vale, yo te sigo. ¿Cómo vas? Vale. Calentándome como puedo. ¿Qué se ve por ahí? Hemos arribado a algunos interesados, pero mi pasto... Vale, por aquí no podemos ir a ninguna parte. No hay nada de nada. Vale. Sí, sí, sí. Muy bien. Voy a hacer otra ronda. Ten cuidado. Sí, tú también. Vale, aquel se pira. Vale. 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 ¿Qué cojones ha disparado? Vale. Vamos a por este. ¿Qué cojones ha disparado? ¿Qué cojones ha disparado? Vale. Alá, en toda la mocha, cabrón. Para que vuelvas. Alá. Otro menos. Ahí por la sombra, colega. Qué fuerte. Vale. Ya han caído tres. Vale. No tienen bala estos cabrones. ¿Cómo? Uy, hay chasqueadores para ahí. Eso no me gusta un pelo, tío. Vale. Otro mocha que te he criado, cabrón. Venga, asoma. Otro menos. Ya no me dais nada, putos. No me dais balas. Y una puta bala, colega. Bien. ¡Eh! Quieto, 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 chévere. Hostia. Qué balazo me ha metido el cabrón. Bueno, déjalos que entren. Ven. Alá, cabrones. Ven acá, ven. ¿No vienes? Vale, hay otro. Alá. Alá, en toda la cabezota, gole. No. Dios mío. Ese ya no la encuentra, tío. Me quedan cinco balas. Ven acá, majete, ven. Toma, toma. Ala. Para que vuelvas. Esa es munición. Qué buena es. Mira, ahí viene otro. Cuidado. Cabrón. Cuidado, que viene ahí otro, que viene otro, que viene, que viene, que viene. ¿Vamos? Ven. Hijo de puta. Este viene aquí a... ¿Vale? Ven aquí, hostia. Vale. Y aquí hay cositas. Menos munición. Hay bastante cositas. Menos munición, tío. Vale. Vale. Al parecer está despejado. Vale. Al parecer está despejado. Bueno, hemos dejado aquí... unos cuantos cuerpecillos para que luego los limpien, ¿vale? Vale. Logramos. Vale. Espérate, tío. Déjame investigar a ver si hay algo por acá antes de ir para ahí, ¿vale? A ver si encontramos algo. Vale. Por aquí no hay nada, nada, nada. Vale. Vamos a ir para acá. Una botella. Que a veces en los rincones puede haber cosillas, ¿sabes? Pero no hay nada de nada, chavalote, nada de nada. Este ladrillo lo podemos coger. Estamos llenos de ladrillos. Estamos llenos. Nada. Lo que viene ahí, señores, artillería pesada. Vámonos, vámonos. ¡Alto, alto, alto! ¡Eh! ¡Están por aquí! ¡Eh, mierda! ¡Oh, no! Ahora venga. Diana. Venga, vamos allá. Estaba alerta. Esto todavía no ha acabado. Venga. Ah, vale. Ey. Vamos a ver. Vamos, da prisa, nenes. Vamos bien. Sam, vámonos. Venga. Vamos. ¡Vamos! Vamos. ¡Au, mierda! Venga, venga. Sam, bloquea. ¡Ey! ¡Ya tengo! Vamos a subirlo. Vamos a subirme, hostia. Nos vamos. ¿Qué? Vamos que lo siento, que serán putos, cabrones. ¡Cuál es el poder, Henry! ¡Cuál es el poder, Henry! ¡Mierda! No nos separamos. Vamos, 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 vamos. ¡Venga! ¡Venga, x2,x3,x3,x3,x4,x3,x4,x4,x3,x3,x3. ¡Vamos! 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 Que cabrón Nos han dejado tirados aquí como perras Bueno, 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 bueno Bueno, aquí hay cositas Necesito munición, tío Mucha munición Estoy a cero, tío Tanto aquí Como de esta, tío No tengo munición ninguna, macho Vale, aquí no hay nada más Vamos a ver si hay algo por acá Aquí no podemos abrir nada Vale Vamos a ir de sigilo Mi cabrón Aquí viene uno Vamos a darle pal pelo ¿Dónde están estos putos cabrones? Que no se mueva Vamos a ver, ven acá, ven Alala, Eli, qué bestia Es una crack Cabrón ¿Un acuerdo? Espérate que te voy a llegar a un acuerdo ahora A ver, qué encuentras No está nada mal Ha estado bien Vale Vale, esta está nueva Vamos a cogerla, tío Eso es Vale, pero no hay balas No hay nada, tío Vale Vale, venimos aquí No podemos cogerla por acá Quita, Eli, hostia Ven conmigo para acá Cojamos aquí esto Que sí, que ya sabemos que hay que ir para ahí Qué pesado era, macho Vale, el ladrillo Vale, aquí parece que no hay nadie más Vale Vamos a quitar de acá esto Pues que seguramente tendremos que subir ¿Para dónde? ¿Para ahí arriba? Pues, eh Bueno Vamos Ah, pues sí Sí, estamos ahí en el puente, tío Corre, 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 corre Corre, corre, corre No, 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 no Corre, 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 corre ¡Hostia, que me lo he pasado ahí, tío! ¿Cuántas balas quedan? Nos van a matar ¿Qué más podemos hacer? Saltemos Saltar No, está muy alto y no sabes nada Yo te subo, corre al otro lado Mierda La pena negra, tío Manténme a flote Eli No discutas Eli Al agua, al agua, pato, señores Encima hay una corriente del carajo Te tengo ¡Qué hostia! Vaya hostión que se ha metido el Joel, colega Un poco Te va a meter un hostión, chaval Por dejarnos ahí tirados Que os vio, ¿sabes? Habíais tragado bastante agua ¿Qué coño te pasa? Henry ¡Eh, eh, eh! Está cabreado, pero no va a hacer nada No hostión, no, pero aquí sí que le metí un balazo, tío Nos abandonó a nuestra suerte No Teníais posibilidades Y lo hicisteis Pero volver Significaba ponerlo en peligro Atrás Si fuera al contrario Habríais vuelto a por nosotros Te he salvado A mí también Nos habríamos ahogado Bueno, va Les perdonamos No pasa nada, estoy bien Bueno, que conste que me alegro de volver a veros La torre de radio está al lado de este barranco Vale, el lugar estará repleto de suministros Te alegrarás de no haberme matado A ver si es verdad, chico Eh, vamos a registrar esta zona A ver qué encontramos Ha sido intenso ¿Estás bien? Sí Vamos a buscar esa torre de radio Sí, vamos a buscar Sobre todo a ver si hay balitas Estoy obsesionado con las balitas, tío Es que hay muy pocas Es un cangrejo, tío ¿Está lleno? Vamos a ver si podemos fabricar algo Joder Eso es Nada de cócteles Nada de nada, tío Parquito abandonado, señores Vale, majo Vamos a ver qué encontramos aquí dentro Vale, a ver si ahora podemos A ver si ahora podemos Un cómic, vale Vale, botiquín Ok O sea, tenemos que salvarnos, tío Venga, hombre Me estás contando, chico Vale Ya tenemos otro botiquín, va Vale Vale, pues ahora vamos a ir hacia allá A coger otro botiquín Y hacia atrás, tío Había allí alcohol Así que había que cogerlo, tío Ahora vamos a desperdiciar A la ven acá, majete Eso es Vamos allá Aunque ahí el barco ya hemos visto Todo lo que teníamos que ver Así que tenemos que seguir Esto es acojonante Vale, habrá que ir por dónde ¿Dónde vamos, quillos? Por aquí en el barco no hay nada más, ¿no? Anda, mira Colgante luciérnaga Josh Schiffler 00127 Girar Luciérnaga Vale Vale, aquí no hay nada más de interés Así que tenemos que seguir Vale, señores No hay nada más, ¿no? A ver, enséñanos ¿Qué has encontrado, señor? Seguro que esto llega hasta el otro lado Ayúdame con esto Vale, dale, vea Venga Las alcantarillas Como me encantan las alcantarillas Oye, joder Vamos chicos, adelante Es una pasada, de verdad Adentro Vale Eh, esas linternas No te enojean ese Por fin, alguien está aprendiendo La verdad que las alcantarillas aquí Son acojonantes, eh Madre mía Está todo hecho una mierda Aquí ya sabe lo que vamos a encontrar, ¿no? Chasqueadores Y la madre que los trajo ¿Por dónde? Eli, ¿dónde vas, hija? ¿Para qué te separas de él? Nosotros comprobamos aquí No me gusta mucho este sitio A mí tampoco Pero no tenemos mucha energía ¿Y a quién le gusta Eli? ¿A quién? Vale Pero aquí dentro puede haber cosas Tía Pues venga Vamos Joel Eso es Ala, adentro Eli Eso es Esta Eli es la leche La muchacha vale oro, tío Gracias Escaleras ¿Ves? Cositas Cositas ¿Cómo que lleno? ¿Qué me estás contando? ¿Crees que nos acompañarán Hasta que lleguemos Donde Tommy? Bueno, no sé Habrá que ver Cómo van las cosas Pero ¿y esto por qué No me deja construir? Me queda guento Vale Aquí hay más cositas Lleno Nota de las alcantarillas Pulsa para ver Vale Leer Había unos meses En el mundo de la piel Segundo Vale Cerramos Ok Vámonos ¿Nada más? No Pues tiramos por aquí Por aquí Por aquí Tienes un camino ahí delante Aquí mismo Ala, venga Seis balas ¿Qué voy a hacer yo Con seis balas? Con seis cartuchos ¿Qué hacemos, colega? Vale ¿Y el qué? Vale 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 Gira Pues sí, aquí hay algo No llego No llego, me cago en todo lo que se menea Vale, ¿y cómo hacemos, tronco? Vale Ah, había aquí un hierro, una madera o una tubería Eso es Vale Ok Eso es, ahora ya funciona Vale A ver, a ver qué encontramos acá Ahí hay un agujero Y por ahí arriba Nada bueno, señores Vamos a ver lo que hay aquí debajo del agujerito Mira, cositas Vale Ok Vale Eso es, deja eso preparado Para así la mosca Vale Vale Vamos, falla Si aquí no tengo nada, tío Vale Aquí no hay nada Nada, 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 nada Vamos a subir Vamos a subir aquí A ver qué hay De momento hay un tablón aquí Vale Pero aquí ya hay cosas No muy agradables Anda y qué orden Vamos a subir Eso es Over sube vamos Eli sube hostia vamos Eli vale ya está que inteligente eso es vamos hacia allá venga ala sube a ver si queda combustible en ese generador allá vamos bien a ver ahora que y esto vale vale ala echame una mano majete hay que ponerse en marcha ahora que tengo yo que ir a buscarlo para ahí joder vamos ayúdame a subir hostia eso es vamos como no salía el triangulito digo joder no me lo coge bueno señores vamos a dejar aquí el capítulo de hoy vale el capítulo ha estado bastante bien ha habido un poquito de acción y bueno hemos llegado aquí a las alcantarillas que seguro que aquí va a haber tomate del bueno así que nada espero que les haya gustado el vídeo denle un like comenten si gusta contenido del canal suscribanse que esto hará que el canal crezca un día tendría un poquito más y como no cuídense un abrazo chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo